Gracias por estar aquí. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Buenas tardes a todos. Hoy, 30 de septiembre de 2019, voy a dar paso al punto número uno, que es registro de asistencia y declaración de córner. Marilena de Anda Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. María Concepción Franco Lucio. José Antonio Bezarra González. Demetrio Tejeda Melano. Héctor Medina Robles. Gracias. Blanca Estela de la Torre Carvajal. Y Víctor Samuel de la Torre Hernández. Gracias. Presidente, le informo que nos encontramos siete de los once integrantes de ambas comisiones, por lo tanto, hay córum. Muchas gracias. Entonces, si puedes dar lectura a los siguientes puntos de la orden del día, por favor, para continuar. Claro que sí, muchas gracias. Punto número dos, propuesta del orden del día, en su caso aprobación. Punto número tres, presentación del proyecto del Centro de Acopio Temporal C.A.T. por parte de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Alto Sur, Gías, en relación al acopio de envases agroquímicos. Punto número cuatro, puntos varios, y punto número cinco, clausura. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, a favor de levantar su mano. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Bien, y a continuación voy a presentar a nuestros invitados. Es la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora presidenta de la Comisión de Servicios Públicos Municipales. Bienvenida. Se encuentra con nosotros el ciudadano Ramón Navarro Barba, jefe de Ecología y Medio Ambiente, bienvenido. El ciudadano José Fabián Martín Villalobos, jefe de Haceo Público, bienvenido. Y el ciudadano José Armando Bautista Gómez, director de Servicios Públicos Municipales y Ecología, bienvenido. Gracias. Bien, presidente, le informo que pasamos al punto número 3, que sería la presentación del proyecto del Centro de Acopio Temporal, CAT, por parte de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Alto Sur Gías, en relación al acopio de envases agroquímicos. Gracias. Bueno, mi nombre es Héctor Castellanos, soy el padre, soy coordinador de Servicios Municipales de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente, que había tenido el gusto de venir, algunas que nos hicieron la indicación. Entonces, en virtud de lo que hemos mencionado de la posibilidad de traer el Centro de Acopio Temporal aquí a Tlalquitlán, conseguimos esa parte de la gestión de también instalar aquí. la idea es tener dos Centros de Acopio Temporal en toda la región Alto Sur. El Centro de Acopio Temporal nace principalmente por un apoyo de una gestión entre las empresas de desarrollo rural, que percibe el proyecto de la izquierda, en colaboración con la GIA y con las dos asociaciones civiles, bueno, Campo Limpio y Alemedes. Y no es una iniciativa local, es una iniciativa que tiene más de 15 años de llevarse a cabo en toda América Latina, se siguen sin normativas de la PAO, PROPLAY, y es una responsabilidad compartida de los fabricantes de la Unión. ¿Quiénes patrocinan o quiénes son los auspicianos de Campo Limpio? La UNFAR, que es Unión de Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos y AMIFAPI. En relaciones, son los que auspician la parte de la disposición adecuada de los residuos. Voy a ser lo más dinámico posible porque ya lo presenté ante la misión de sustentabilidad. Jalisco es el tercer lugar en el país en el uso de agroquímicos. Si vemos la distribución en la región alto sur de lo que se usa en los archivos, tenemos que el 53% es agrable, un 25% es maestro agrero y un 9% maestro agrero. ¿Cuál es la situación actual de la disposición de residuos? Actualmente la disposición es inadecuada. Existe contaminación de aire, agua y suelo. Es inerario cuando se dispone por medio de avionetas y principalmente agua y suelo con las sustentaciones a disponerse de manera inadecuada o en sus casos, afecciones a la salud humana cuando se los usan en esos envases o se reutilizan, que no se deben reutilizar porque siempre queda impregnado en el plástico ciertos agentes contaminantes. Entonces, tenemos una generación de 5,675 toneladas de agroquímicos y afines y en la zona siguiente, a la que pertenece a Sanisco, tenemos el 24%. Las intoxicaciones, esto no está actualizado, pero esto es al 22 de enero de 2019, se tiene 12 intoxicaciones en Tumaría, 8 en Tepatitlán y 3 en Yagónica de González Dario. Históricamente, estas son las intoxicaciones que se tienen reportadas, aunque viendo en la realidad, se reportan un tercio o menos de las intoxicaciones que existen realmente en cuanto a, bueno, intoxicaciones o en cuanto a gases agroquímicos. Entonces, ¿cómo surge esta iniciativa? Como les comenté, la ANFAC y la ANIFAC son los que deciden crear una asociación civil que se llama Mojano Campo Limpio, en la cual ellos patrocinan, la conforman a cerca de 250 empresas de agroquímicos y afines. Esto surgió desde el año 2007, es decir, no es algo tan reciente. En ese entonces, se sabe dejar ceder, ahora saber, se mandan antes al ARPA, con el grupo técnico operativo del programa Campo Limpio, decidieron emprender esta iniciativa. ¿Cuál es el objetivo? Promover la gestión integral de los envases de acrícolas, ecuarios y domésticos para tener una correcta exposición. Y, pero, bueno, me preguntaban, ¿qué es un envase? ¿Qué es un centro de coche temporal? Un centro de coche temporal es una pequeña nave industrial en la cual nos va a ayudar a separar, a condicionar y reducir volúmenes de envases agroquímicos. La pregunta que continuamente me hacen, ¿va a ser una estación de transferencias que se va a utilizar para otro tipo? Únicamente y exclusivamente es para envases de agroquímicos. Y en los clases que se van a recibir, todos los productos o derivados de envases agroquímicos o afines, ya sean de PET, polietileno, aluminio, fierro y aquellos que no lavables, como son bolsa aluminizada y bolsa de polietileno. ¿Cuál sería el proceso que tenemos que seguir para la disposición? La cadena de uso, distribución y destino de envases consigue la siguiente. Si bien es un esquema que a veces nos preguntan, ¿por qué las empresas deciden hacer esto? Porque la ley general de protección y cuidado del ambiente exige una responsabilidad compartida. ¿Qué es una responsabilidad compartida? La disposición de residuos no solo tiene que ser del usuario final, sino del fabricante. Tiene que ser su parte, que es patrocinar esta parte de la instalación de los centros de acopio temporal y su disposición. Y tanto al formulador, que son los que elaboran los agroquímicos y el distribuidor, que son los puntos de venta final que se llegan al salón. Y el usuario final es el que tiene cierta colaboración. ¿Cuál es el proceso? Y el proceso, pues el usuario final lo utiliza en el campo. Y si le tenemos que enseñar con medio de las opciones ganaderas a Montaño y Babilidad, capacitarnos y nosotros con una campaña constante, vamos a tener que enseñarles ese tipo de lavado que no se quiere hacer, que se tiene que separar y calforar y realizar una separación de etapas y bases. Después se van a cortar en puntos estratégicos del municipio, centros de acopio primario, los vamos a instalar, es decir, con algunos productores muy grandes o donde hay distributores, buscando incentivos, es decir, como me traes telepase, te doy un ticket, se va a tener que buscar un sistema de colaboración para que las personas, o los usuarios finales, o algún empresario lo quiera llevar. Porque al final de cuentas, esto les ayuda a las empresas a beber, a las empresas de Berris, para hacer certificaciones internacionales de que están realizando una perfecta disposición de los residuos. Nosotros vamos de ahí para adelante, y a lo que nos corresponde a nosotros, es decir, es llenar la bitácora de lo que se está llevando, realizar el transporte de los diferentes centros de acopio primarios hasta el centro de acopio temporal. Nosotros haríamos una separación, compactación, o en su caso, titulado, y la empresa Mucali, que lo tiene que llevar hasta destinos finales autorizados, esa parte es la más cara y es la que la empresa Mucali se encarga de enviar las cartónicas de la ciudad de Toluca para disponerla en el único sitio donde se puede disponer adecuadamente. Dentro de las recomendaciones que nos hace Mucali es que esté en 5 kilómetros de un centro de acopio, que no existan asentamientos urbanos, que no existan corrientes de agua, y no existan escurrimientos considerables, y que no existan, hasta descubrir de dónde están los matos geáticos, y que no sea zona de inmunización, no falla en teoría. Me coordiné con la doctora Sobel, que es la de Cargata Coñonga, que presentó dos terrenos factibles. Uno, por las condiciones de la cercanía de los centavios urbanos, no fue factible. La única opción disponible era colocarlo en este sitio. Entonces se buscó todas las soluciones de factibilidad, y de hecho el día martes, tuvo una reunión con las personas de Amucali para ver la factibilidad del sitio. El sitio se encuentra dentro del poli, este es el predio total, si me comentan que es una zona de área municipal protegida, pero en el sitio que se decide poner, es un área pegada a la carretera, que no tiene zona arboreja. ¿Cuáles son nuestras consideraciones? Es decir, se nos ocupa un comodato de 10 a 11 años para verificarla, pero nosotros no estamos comprometiendo, dado que está en una área municipal protegida, a elaborar una manifestación de impacto ambiental para analizar que en el funcionamiento del CAR, no haya ningún daño o compromiso con el medio ambiente o realizar las acciones de mitigación correspondientes. Y elaborar un plan de conservación de esa área municipal protegida. Es decir, nuestra propuesta es, si bien se va a instalar ahí, tratar de, toda esa área, mejorar las condiciones, tratar de buscar sistemas de colaboración para tener un control de esa zona, que es un área municipal protegida. ¿Alguna duda por el momento? ¿Cuáles son nuestras consideraciones? Nosotros no estamos, está ubicado en esta, dentro del modelo de ordenamiento de proyecto territorial, esta parte en la que estamos justificando para hacer una manifestación de impacto ambiental, está en una zona que, si bien que es de protección, tiene, ya consideramos, como semanal, como semanal, la posibilidad, como es una área muy pequeña, el impacto y las mitigaciones son factibles. Entonces se realizarán los trámites correspondientes de cambio y uso de suelo y aquellos estudios que sean de competencia o que nos digan las autoridades. ¿Pero qué es lo que vamos a construir en el Centro de Acción Temporal? La SABED nos dio un apoyo de 1.500.000, 1.000.000 para la construcción de la obra civil y 500 para la magnaria y el equipo que van a ser, en este caso, paneles solares y el molino y la confrontadora. Y la superficie que ocupamos como data es de 3.500 metros cuadrados. Lo que se va a instalar es una nave industrial, una rampa para la carga y una caseta de vigilancia y manos. El esquema, hablando del esquema en general, pues es la caseta del plano de la nave industrial. Esta información se las puedo dejar a ustedes para no ser más reiterativo y que vamos a condicionar. Vamos a tener peles, tal vez de plástico, tal vez no voy a mostrar de madera, vamos a tener un molino, una compactadora y vamos a tener ese arrupeo para llevar los envases de agroquímicos de los centros de acopio primario porque se van a colocar estratégicamente al centro de acopio temporal. La última parte que es la que le corresponde a Campolibro para las asociaciones la AMOCANI es coordinar, a ellos su responsabilidad compartida es coordinar la logística de los camiones para el retiro del material, la formación de la carga de camiones y el proceso operativo y el pago de servicios, es decir, ellos tienen que enviar hasta Toluca todos los envases de agroquímicos para disponerlos de acuerdo a la semantar y todo ese costo la absorbe a AMOCANI. Dentro de la parte operativa, bueno, dentro de la operación de manejo es más o menos un esquema de cómo podemos ver ahí que se van a tener yumbos o se van a tener bolsas primarias y esto es hacer su compactación vamos a tener un operador y se les va a brindar el equipo de protección. El gasto de operación nos corresponde a la guía, es decir, el municipio absolutamente no le estamos solicitando nada, el gasto de operación le corresponde a la guía de una persona o dos y el esquema es que el primer año no se va a tener la misma recolección que se espera en el segundo año. Entonces, vamos a tener un periodo ese primer año de tratar de concientizar a los productores para poner más a cómodo. Por el momento esto le doy a ustedes para que lo que les parezca. el dinero el millón y medio dentro de la experiencia que ustedes tienen es suficiente para hacer la construcción como se especifica y el ayuntamiento no tiene que poner nada? los años pasados se han construido en Cortepe en Tequila ahorita a la parte de ellos se han construido en Cortepe hay en Tequila y en América y más fácil clave que alcanza para la obra civil y las construcciones las líneas de luz están a un kilómetro y a un kilómetro y a dos cien más metros las dos más altas. Entonces eso ya nosotros lo analizaríamos en nuestra parte a futuro para evitar depende de cómo veamos en nuestros paneles sonales porque ya también lo fijamos en esa parte. Y respecto al comentario me decías que estabas ahí en un lugar con un personal que puedes estar haciendo el corazón. El día el día martes hicimos una con las personas de Alcali de la Asión Civil ellos me dieron la factibilidad que podíamos ir ahí revisamos todas las consideraciones que les estoy estudiando y ellos que llevan la factibilidad con la Asión Civil de todas las consideraciones técnicas, legales, ambientales. Es posible que de repente en este caso porque el área este mundo es un lugar donde pues es una la comprensión pues de los niños que llevan a que ver áreas muy protegidas por los grupos del gobierno no hay dificultad de contaminación ni posibilidad de que pase o sea no hay ningún problema con nosotros. Hay gente en el sitio se va a mínimamente no hay que ver con una situación de transparencia no va a ser unos volúmenes inmensos los volúmenes son el máximo volúmen que se podría llegar a tener son 15 o 30 metros cúbicos es decir un camión no se va a recolectar con más cantidad que eso es decir no se van a tener volúmenes para hacer un paso pero ahí no todo se va a tener que estar programando muy bien y por eso el primer año va a ser el periodo de aprendizaje de cuánto volúmen se está generando y en el 2020 se tiene planeado construir en otro sitio estratégico del Arquenal Sur se tiene la cantidad de bases vacías y de partes de pacotán se tiene estimaciones muy generales tenemos que hacer un estudio más específico y los vamos a tener que adaptar a esa situación es decir si al principio se va a ocupar una recolección al mes la empresa está comprometida a si hay más generación de volumen venir una vez a la semana si es posible ¿cuántos van a ser los primeros puntos que van a ser en las zonas rurales que se estábando? sí se van a comer con grandes productores y con puntos de venta es decir se han buscado muchos esquemas hay casos de éxito en América en Tequila que ellos han traído ellos tienen muchos casos de éxito en cómo le hicieron entender a la población en América en América existe otro esquema porque es exigido entonces hay otra forma de colaboración entre los mismos ciudadanos aquí en el proceso de adaptación valga la redundancia tenemos que adaptarlo a las condiciones de aquí de la zona de hecho hace el colegio en el Santo José había un tipo papel que se puede decir donde los agricultores depositaban los embases entonces por varias razones y por muchas muchas problemáticas para que esos los embases puedan trabajarlos al mismo desprogramar el proceso se decidió que seguimos eliminar el mundo y así hubiéramos cantado unos corruptores que aquí no van a ser con los embases pero ahora que es que es un problema no sé si tenga el tratamiento ya hay que acabar de ese tipo en seguida la semana pasada de San Francisco hacia el Podía para la de San y está haciendo bien el país de las cosas de eso tipo pasada no hay quien recono pues comentaba cómo se iba a dar la maneja que se iba a estar en ese sentido claro que no, no, no la respuesta nunca vamos a permitir en esa parte de nuestra responsabilidad como nos vamos a operar en el sitio nosotros vamos a ir constantemente y ustedes son también garantes de eso ustedes el comodato está a expensas de que nosotros cumplamos todas las condiciones que estamos estipulando en este momento nosotros vamos a operar la parte operativa local nos corresponde aquí así la parte de disposición final local pero en cuanto a los económicos para la disposición que es cara porque son residuos que no se pueden utilizar y que comúnmente yo digo a los vecinos de reglamento sanitario actualmente se disponen ahí y eso quizá o se reutiliza en lo peor porque es cuando causan en las personas algunas enfermedades cánceres algunas enfermedades porque son bioacumulables los compuestos químicos que tienen no no sé el proceso de recuperación a las áreas normales va a ser por parte de ustedes en cuanto a la situación ya tendremos bastante caminado o tendremos nuestras rutas aunque sean poquitos no vamos a dejar que se acumule una nota a la semana o dos rutas a la semana o tres por eso explicamos que el primer año va a ser el proceso de adaptación para ver qué tanto seguimiento se va a tener que dar a cada sitio tal vez habrá sitios que habrá que visitar cada tercer día y otros sitios que habrá que visitar para la redundancia cada semana la capacitación del personal y el gran número y el mantenimiento de todo y la disposición final todo corresponde a la diferencia la capacitación corresponde a a nosotros y podemos buscar convenios con una institución educativa la operación y la disposición final a todos responden a nosotros lo que no quiere decir es nosotros no vamos a poner nada no necesitan un terreno no lo no necesitan un terreno en el terreno solamente en el terreno ¿en quién y tal se han presentado estos proyectos? ¿puedes hablar generalmente de los datos? en la región en Jaldas y Arandas ¿y se lo han aceptado? sí, pero la biasa a filiales aquí a quien a quien nos dijo que preferir a Arandas o Tepa era prioritario pero estratégicamente lo tenemos que proponer por estrategia es decir estratégicamente que Paraclán es un sitio ideal yo le en el esquema que yo le presenté a a a a a es decir que el agencia está ubicado estratégicamente para apotear a agricultores además a agricultores de ciertas zonas y pensamos poner de dos a tres a mediano plazo en todo el agilanto sur y muchos me preguntan es más el problema vamos a ser un basurero la verdad no es muy poquita la químico no va a ser volúmenes tan grandes y por ejemplo ahorita donde tiran le decía como es ¿dónde tiran actualmente esa basura? yo le digo a los me hace una buena idea porque la entrada no es vas a ordenar la entrada vas a disminuir es una construcción se nace pues hasta cierto punto económico no ¿tiene que ir económico? nosotros hubiéramos hubiera sido otro sitio que no fuera ese el impacto es mínimo pero nos adaptamos a la situación actual tenemos el conocimiento como para evitar cualquier impacto posible y a finalizar todo el proceso ante las instancias que los sentimos ¿a las personas tendrán algún costo o algún pago de lo que describe es de 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 con la llanta si llevas la llanta te van a cobrar cada aquí no hay costo no un pago a nosotros nos deseamos los propenadores nosotros lo que queremos que los propenadores nos lleven esos envases de agroquímicos a ciertos donde se necesitan ver porque ese plástico está contaminado y no queremos que después en las botellas de agua o en algo estemos utilizando plástico que tenga ciertas mínimas cantidades pero para que el plantor millón pero que tenga ciertos contaminantes de químicos entonces es un proceso y en lo que comentaba no existe un costo de disposición porque todo el costo de disposición lo Anocali es la empresa que se encarga de exponerlo con toda la normativa en ese marco esa es la parte de la responsabilidad compartida que tienen las empresas de bases agroquímicos que son las que producen a la banca o las que dan las donaciones oye ¿habas de un cumulador de 10 a 15 años? sí ¿y después? no pues si ustedes tienen que se continúe perfecto si no las instalaciones si decidimos que no las instalaciones correcto y tú hablas de un millón y medio de pesos ¿ese millón y medio lo entregas al ayuntamiento para que el ayuntamiento construya? las fias hacen una convocatoria pública todas nuestras solicitaciones son convocatorias no tenemos que hacer una solicitación nosotros son convocatorias públicas nacionales no son productivocales es decir todas están en los que se suben a comprar en él y se publicitan con buen trabajo saber dar dinero a fias y el proceso de solicitación lo hace a fias todos los recursos que nos dan en esa materia se ejecutan así y no son migas licitación pública nacional no podemos necesitar algún otro esquema ok es decir no podemos hacer indicación a tres o indicación directa de estados invitados entonces el proyecto va a ser un punto principal no es un punto estratégico nosotros queremos poner tres puntos estratégicos es decir si vemos que la capacidad lo comentaba en la sesión anterior si vemos que PEPA le da toda la capacidad a ese centro de rojo temporal lo dejamos únicamente la PEPA si vemos que hay ineficientes y que falta cantidad de bases podemos buscar sitios porque cercanías es decir aranda porque es un gran motor pero hay municipios pequeños que puede ser normal no porque cuando está ubicado puede ser Valle puede ser Acatí puede ser Llabuelica donde se ubica el gano que están por la ubicación que están sacando o no podía haberse esa posibilidad que nosotros sacamos rupeos para empezar a concientizar pero nos interesa principalmente PEPA pero si no nos dan la capacidad al principio buscaremos esquemas de tratar de eficientizar el uso de las instalaciones es decir que no sea un parzoleta o un elefante que no esté funcionando todos los días ¿Y esa decisión de evitar a más municipios de quién depende de ustedes o del municipio que quieran? Principalmente pues yo lo puse a la ciudad el municipio ustedes pueden determinar si sí o si no pero a nosotros lo que nos interesa es que las instalaciones funcionen a su mayor capacidad es decir que no estén operando a los días de la semana pero si dan la capacidad toda TEPA sin ningún problema no, sí, sí desde otra parte no se había comentado y no sería la duda porque no se había dicho que era intermunicipal y después que era local pero es bien entendible la costura de que sí es suficiente no es un municipio nada más y no es suficiente con los residuos que estamos dando a nosotros este laboral y por otra parte voy a comentar porque no solo es los residuos son desechables nosotros son muchos plásticos esos plásticos tienen que seguir un procedimiento de lavado de acero tiene que haber rancas donde se vierta todo el líquido que estaba porque es un líquido además tiene que estar muy líquido y hay muchos tipos de planicidas que hay aquí pues todas las sustancias químicas no se destruye el único que se transforma de izquierda si lo podemos hacer de izquierda y de repente van siempre se van a implicar en el subsuelo y ahí en la ciudad entonces mi pregunta es a la razón porque el problema no son los los envases que se van a recostar a otro lado van a ser los líquidos de los cuales se laven los plásticos que se van a retirar pero se hace un procedimiento conforme el otro lado si el tipo de base se va a hacer se va a intentar que se haga en sí es decir con los productores espaciales que lo vuelvan a enviar a la mochilita a la mochilita no por nombre explicarles que se va a hacer ese esquema pero si llegan en malas en algunas más opciones se va a hacer el sitio y todo ese líquido se va a hacer en un envase que también se va a disponer con la mochilita muchas gracias pues no sé si hay dudas preguntas o comentario ya no sé si esta exposición a la emisión de salud es interesante en pues ya hemos hecho muchas preguntas no sé si de repente Ramón a los productores que quieran importar se les da un manifiesto de que están disponiendo adecuadamente y eso les ayuda para tener certificaciones eso a los agarreros o a los deberes o a las otras que quieren importar ese cumplimiento de sus obligaciones ambientales les ayuda a través de certificaciones internacionales a ellos también es un apoyo es más que cumplen con su responsabilidad ellos pueden apoyarse en esa parte para tener certificaciones y poder importar en todos los aspectos sí muchos en algunos municipios no se insiste que beneficios económicos hay la verdad en los gastos operativos porque el costo de llevarlo de aquí a algún grupo y disponerlo ellos a ellos la empresa no le dan un solo círculo llevarlo en base más bien le cobra a la empresa por disponerlo a esta columna entonces no hay un beneficio económico nosotros en este caso de las guiatras las guiatras las vamos a recortar nosotros si estamos pagando en la reciba aquí es al contrario ellos entran en hacer un gasto de bien de la entrega y las guiatras no también nosotros estamos a la entrega de hecho lo que comentaba hace rato varios productores principalmente como carteles que decían que por qué era el proceso tan complicado y ellos no van a poder depositar en sus bases y eso es correcto sobre las certificaciones de las redes de ese proceso entonces eso está muy bien y siguen batallando porque hay tipos de modos que tienen que estar poder reclamar a los demás y los otros hay que seguir en ese momento en el proceso yo creo que sí es importante para la verdad lo personal cuando me voy al proyecto a mi celular lo vi factible por la distribución de los residuos que pueden llegar al sitio de disposición final ya es cuando lo tenemos seguimiento por parte de ecología y medio ambiente y con el doctor de medio entonces vimos que sí era algo favorable para el municipio y por eso fue que le dimos el seguimiento y es por eso que se realizó esta sesión colegial y ya pues ya están ustedes para que vean qué seguimiento le van a dar gracias no sé si si hay muchos comentarios o preguntas a los peor la idea que nos comentaba el peco religiosa era de que se tomara una decisión lo más o menos posible por eso se pidió que se esta reunión y que si era factible que la aprobación fuera por esta comisión religiada que se hiciera por esta próxima sesión del camino por esa razón se 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 ha presentado la audiencia y esto usted le permite que venga la señora meca suceso para dar la sentida la votación para que si es a favor pues que se haga este procedimiento para que se expone a esta próxima sesión de carácter de violencia si no fuera el favor podría ser la idea de que nada pues aquí bueno yo usted me salvo antes al momento de nosotros este entiendo que todo lo que yo ahora vamos a hacer nuestro proyecto este es un poco pregamentado si lo portamos ahorita el proceso de terrenos se está anotando es un terreno que ni siquiera no regresaba no tenemos una organización ni nada o sea no sé que pasó tanto que pasó otro patrimonio correcto sin embargo el patrimonio nunca pasó visitado o sea yo creo no es para que no es más bien hay que hacer lo de conocimiento hacer lo necesario antes de someterlo a votación para que suba a la sesión y de terrenos a ver el terreno se dijo ahorita que está antes de llegar a esta es un terreno que se decidió en un sitio que no está ahí como les digo es que si no son que no hay cuatro que iba a ser el perdedero por muchas razones no se hizo donde ellos están solicitando esa parte del ordenador en donde ellos no que por mi no vaya vaya a comprender una necesidad una disculpa tener muchachos en la primera ocasión que no pasé o a todo el mundo lo que entendía que yo le dije a Fabián que a mí se me hace partida de que patrocinan cada vez o de que el muchacho o de que todo el médico a lo mismo normal nos da los millones de pesos y ya después nosotros tenemos que educar bien señores a quien señores de los de los porque eso no nos conviene y así pero cuando lo retomas con mucho de mérito cuando lo retomas con los después de los meses es diferente a lo que me ha aportado ¿sí? y en el no este de que la está entregada la madera y no nos va a montanar ningún perco ningún macho que ni hay casas cercanas a quien le está porque responde a la fecha también problema ya lo veo todos 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 ¿sí? ¿sí? Sí, gracias un más para comentar con el que yo quiero la para que déjenos beneficiar más bien es precipitado es más dentro de la sí sí es más bien precipitado es algo más un provocador de la dedicadura de la sí negativa que quizás es un próximo un tanto un próximo precipitado es los pasos que no están salvados sí y para podernos someter a votación o sea es una presentación del proyecto como es aquí el punto presentación del proyecto sin embargo yo considero que sin falta pues aquí mismo que vinieran unos pasos para podernos someter a votación por ejemplo el terreno si en este terreno digo que Adriana no le haremos los hermanos entonces se justó la sacada cuando el terreno y lo daba a ella ella no tiene nada alguien a una autoridad se debería necesitar a ella a ver si no ella no no puede desde ahí ya estamos nada pero yo creo que escuchando esto la traducción viendo así el terreno ya sabemos que existe y ver este terreno que ya se tenía destinado para otras cosas que ya se le ha hablado ver si va a poder dar o no ojalá que está orientando en una buena situación en un buen lugar y es poco no creo que no se afecte nada pero lo más posible no creo que vaya a ningún problema pero a ver que no esté el terreno comprometido para ello la parte la roja está muy buena yo creo que se necesita el terreno en paz hacer cosas todas las ligadas y eso sí está muy pero sí siempre tiene que no se tiene que seguir la parte de la premura no es porque más bien la SADER nos exige la parte ahorita nos dicen el día de hoy estamos en amarillo la siguiente semana ya estamos en rojo desde que lo etiqueten reetiqueten a otra parte no es en la premura las condiciones que les presenté aquí se pueden estimular en el comodato si no se cumplen absolutamente es un incumplimiento de nosotros ante ustedes digo más porque al no perder la bolsa ese acuerdo más bien sería por al no perder la bolsa nosotros podemos hacer un acuerdo entre partes eso es porque el el no o para que no se vaya a otro municipio se vaya a otro lo que podemos hacer ahorita es que estamos de acuerdo a probar si dejamos vistas que el terreno esté libre todo que no nos vayan las consideraciones que ustedes quieran para para la o usted si de hecho yo al principio cuando comenzaron la reunión le preguntaba a los documentos para para escribir porque ellos nos tendrán que emitir las consistencias de la ya con el espacio de los años no tienen que emitir una consistencia de el par no hay que se va a nada más que sí para entender el principio porque mencionaba que la condición de haciendo para resolver el terreno era necesario primero el terreno las consistancias para que se presentara yo lo veo a favor el proyecto pero no así pues ya eso está puede ser la aprobación del proyecto y ahí como dato sería posterior ya posterior la única que nos piden es que no existe una negativa del municipio para que la fuerza del dinero no se pierda o se destine para una no nosotros no tratados de estar aprobado no más tratados de estar con el terreno adelante pero yo creo que se puede desde ahorita de ahorita de ahorita de ahorita aprobado si para para los entrar sí es necesario para integrar eso por eso si sanamos la semana que no se va a ya para que no haya necesidad de subirlo a otra reunión policial aprobada la sanando los interromes es decir si a Diana nos hubiera dicho desde un momento oiga nos están solicitando a todos ya no hubiéramos escucha nada o sea es la de la de pero no no es la de la de la de la bueno el comodato se podía dejar ya con el expediente completo vamos a licitar el 15 de octubre la manifestación del parlamentar entonces el más tarde el 30 de noviembre nos están entregando la manifestación ya el comodato se va a hacer a posterior no más la aprobación se ocupa una aprobación para el número de cávito para no perder el recurso entonces ¿quiénes estamos en favor del punto de la persona o de la unidad entonces pasamos al punto número cuatro bueno nada más quiero aclarar el macho este es el que va a ser tomado para para generalizar público y si se quiere analizar algunas ese es un ejemplo que me faltó a lo yo puedo elaborar un si ustedes ya tienen una yo lo puedo a de todas más y lo dejamos a la consideración de jurídico si ustedes quieren considerar cualquier causa del punto hay un número en todo eso ya es fácil sentir perfecto entonces pasamos a un número cuatro que serán puntos varios y la licenciada al ser impreciado tiene tres puntos y los puntos son relacionados a Hacienda y yo sé que gracias Gracias. 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 el montaje de los tocos es un momento muy grande, tienen la necesidad de pedir todas las instalaciones durante esos 7 días y 7 días después para desmontar todo eso que sea del 29 al 14 de febrero. ¿Alguien tiene que tener que estar grabada de eso? ¿De qué te pasa? ¿De la luz? Ah, los inuncleos, ya les había terminado, la otra no hablaban. Todos los rendimientos del inuncleo a partir de febrero de 2020, tienen que pasar. Usted tiene que mandar a mí para que avisarle al contacto, se quedó con la concesión, el de la concesión me contesta con un pendiente oficio. Usted me manda un oficio por las fechas, yo soy el mando de la concesión, la concesión me contesta y me la autorizan porque ya son ellos los consejeros por dos años. ¿Qué es eso? Ok, entonces para comentarles esto, pidas un mando para que te hayan llegado el piso y hacer eso también. ¿Quién es? Antonio Martínez González. Antonio Martínez González. Yo tengo otros dos temas que me apasionaron. Es el mismo. Ah. ¿Eso mismo? Es el sí, yo lo había dicho. Sí, sí, me pasó a ver en Italia. Ah, no, se me llama. Ah, es el mismo, sí. A mí me pasó a los temas. Va a ser eso, yo creo, porque si llegaron, obvio presidencia y obvio para ellos. Entonces si habría sacado. ¿Por qué? No sé si quedaría hasta para que me diera hacer eso, ¿ok? Para que me diera pues lo de ellos. Sí. Perfecto. Este pasaje mañana se va a autorizar por los dos, cada uno de los dos. ¿Y el que es? ¿A ver? Lo de dos, porque. Yo soy el señor Papá. Sí. Oye, también, puede decir que no pueda, que no pueda prestar las declaraciones porque está en el municipio y no hay de otro. Bueno, ¿por qué no lo hacen? ¿Y una vez? Sí, ¿de haber costo? Sí, en el municipio. De acuerdo. Para que tienen, puede ser. Lo de la universidad. Perfecto. Y el tercer punto, este, este, ahora sí que lo quise comentar a ustedes porque me están solicitando, este, lo que es Oxxo. la gerente de Oxxo me está pidiendo permiso para la colocación de anuncios en todos los Oxxo que están en Te Paticidad para poner sus anuncios en los que van a tener promoción de cerveza yo dije me hace como que mucho porque están pidiendo la medida de dos dedos por unos por 480 todos son dos metros la medida por 480 o sea que ha sido un metro por 5 para poner promoción en sus tiendas de venta de cerveza todo lleva al costo yo no me la pregunto a él porque es venta de al costo y estamos dándole permiso para que tenga promoción de cerveza y en todos los oxxo anuncios de dos metros hasta por 5 no sé ¿en qué incluiríamos que luego digan señora presidenta estaba otorgando para que la gente comentara permiso no puso otorgar este permiso que no hubieran comisiones que ustedes no sé el barrio no puso el barrio porque no vamos a hacer el barrio no puso que se da un barrio no porque la venta es una por el barrio pero no tiene el alí que no es el alí que no es a los alumnos, son las pastas especiales que tienen mis padres, que están llevando a los padres. ¿En qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Yo, por ejemplo, todos esos de tierra, el agua, agua, si es dos, dos por diecinueve y nueve, no hay nada más, es interesante. Yo sí, y en la cintura, el perfecho también pone dos por chato, pero yo no hay nada más. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Así como usted decía, la policía se llama, el tema de la corona no es nada regularmente, chica como que aparte, esto es adicional al padre que tiene el corte, ¿verdad? Sí, eso es aparte, es importante. Yo, bueno, que ingrese el dinero, pero se me hizo como que luego digan, ay, la promocionamos. No, simplemente, yo no estoy de acuerdo en que la pongan aquí en el centro. Es un año. En los latinos, como quiera, todo en los latinos. Por eso, por eso no lo digo, y yo, la promocionamos. ¿Y por qué no les solicitas? Oye, ¿sabes qué? Dame un, dame una cuenta de cómo es la universidad, cómo vas a colocar, en qué pan lo vas a colocar. En todos los latinos, fíjate, con la clima, o si a ti también, hay un, hay una lona, arriba, donde dice, ajá, y eso es lo que tiene que hacer. ¿Y la gente va a hacer falta? ¿Eso es lo que tiene que hacer? ¿Eso es lo que tiene que hacer? ¿De dos? ¿De dos o cinco veces? No, 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 no. Yo pienso que va a ser un tiempo y no se me descuente, tiene, o sea, hay que calar a la gente, pero no se lo hizo, ya, ¿qué no se le ha dicho? No, yo lo imaginamos. Queremos, es dejar de golescar al pueblo. Exactamente. Por eso no lo tengo. ¿Cómo se hace? ¿Ya saben ustedes que se encuentran? Que pongan a las puertas, que pongan a las puertas, ¿cómo ponen? ¿Cómo? ¿Cervezas ahí, ¿no? Si no, yo sé, yo lo veo. Son fuera, esa también es de cómo le debe ser esa parte. Yo creo que es perfecto. Bueno, yo creo que no. Pero, no estoy atuada. ¿Puedo abrir mucho el problema? Ya sé. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Puedo abrir mucho el problema? ¿Puedo abrir mucho el problema? Si, por eso, yo creo que se aumentará aquí. Sí, el trabajo de la gente, con la gente, me va a dar muy buena data, pero yo creo que si ya ha sido el número uno, no. Hay un caso que me debería dar un ejemplo de negar, se debería comentar para llegar. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Se aumenta la montezanera? ¿Quién está en contra? Y aprovechando el tema de... ¿Algazos invitados? ¿Algazos invitados? ¿Cuál? ¿En el restaurante? ¿Aca? ¿Qué? ¿Eso no? ¿Siempre nos dice nada hasta la siguiente sesión? Mira, yo me preguntaba a los que todos los estados. Este, que al momento es que para ella no hay problema, que si ya hay algo que le va a mantener la gente, que le va a poner en coca, este, con el palo de coca. El restaurante, el señor, que está ahí con camiserito, que está detenido. Es una estructura en el área de estacionamiento, pero que daba la impresión de que la gente ya no va a hacer nada. ¿Y no? Hay una banqueta, así le ponen a la... Así es. Ya hizo banqueta, ya hay fotos. Este, de hecho, mandó al arquitecto Zabal un informe muy detallado donde dice que ese espacio que él dio permiso para que se haga la estructura, es porque pertenece a lo que es el terreno de ellos. Entonces, que sí, mucha gente, pero que es el terreno que sufre, pero que más sin embargo, sí es el terreno que él cumple que le pertenece. Por lo cual, se autorizó que dejara la estructura hasta acá. Más sin embargo, yo les comenté, comenté, pero la comisión dijo, aconsejo, que como la gente por donde pasara, porque ya quedaría acá, sin tener que bajarse de ahí. Entonces, le decimos que hiciera banqueta, ya hicieron banqueta, ya mandó las fotos, porque ahí tiene la banqueta, ya tomó que se haya banqueta para que la gente pase. Y, este, hablé con un gran ministro, dice, no hay problema, hablé con dos, tres personas, y ya está desreglado. Y yo me convirtió en el informe, no hay problema. Hablé con un perdedor, y le dijo, en este momento, tengo que ir prácticamente, no sé si ya lo hizo. Ya me traigo un documento, ya lo vi, no ir prácticamente a la banqueta, yo ahora no estoy tan de acuerdo, pero, pues, si se le cae a ver, no hay, pero usted no ha dicho la que hay, porque tiene que ir. O sea, que dejen lo que debe necesitar, para que el teléfono pueda dar paso a la batalla. Doctor, lo más es, de todas maneras, ya me he dicho, señor Miro, ya ve que, realmente quiero atingido, pero, ¿se le pudo dar un mensaje, para que, nunca como resuelvan? Lo otro, tiene que pasar, el contigo es un kilo. Yo le he dicho, que hasta un momento, si estamos muy de acuerdo, si nos hubiera quedado en la, pero no, mejor que usted, voy a dar la serie, a que si no es efectivo, si le piden al respecto, a que se le hagan. Sí, ya le comenté también. Con unas fotos, para que pongan. Sí, eso ya va a quedar, para la sociedad, con un tipo de sentido. El tema que yo les iba a comentar, es que me solicitaron, de modo coberto, o coberto algo chicajano, me pidió, que si le podía dar un permiso, el jueves, el jueves, lo que era para domingo, ¿cuándo fue el partido del fútbol? ¿el fútbol? No sé, pero que se fue domingo, ¿es un partido del fútbol que hubo, que no es todo el mundo? ¿el chavo? No, Lo hijo de chino, ¿el chavo? ¿el chavo? ¿el chavo? ¿el chavo? ¿o lo que? Que si el jueves no vendía a casa, el hundidio a casa de los maestros, para poner la pasta, la pasta, para poner patallas gigantes, ¿el chavo? ¿de los maestros? no, de los maestros ah, de los maestros la verdad que es que para poner una maestría grande en casa vender a lo mejor ahí algo de bebida y la cosa y para sacar para los afectados tener un plan de uso y tener también para sí integrados de actos como acogidos para así despeses y todo para los bebés y si mira yo puedo prestarles para ese tipo de cosas y van para ese tipo de comisión entonces no hubo no hubo comisión el miércoles y la señora Fernanda fue y dije pero si a ver con el concedor sin visto y pues no para ese tipo de visto no podemos permitir las instalaciones entonces se acabó con la verdad porque a lo mejor se va a molestar conmigo porque el que no puede no y la gente abre esa cuarta y y a ratito más y no todo un estado que nos pasa no, yo sólo es que hay un tipo de eventos en ese pleito porque los cachivos son los sometes y es provocar y va a final de a conca alguien encantado no pasa a ir a morir a tocar pero que sea algo no no pero no se hizo no, no, no 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 es un tipo de eventos no por mi parte por favor, muchas gracias gracias bien, hay un otro punto valioso no ok, entonces vamos al punto número 5 que es la cárcel siendo la 1 con 49 puntos de la montaura de la subida 32 también en la zona muchas gracias muchas gracias muchas gracias